De acuerdo con el reporte del 27 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 37 personas recuperadas, 7 fallecimientos, 47 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 4 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 3.849 personas recuperadas, 6.168 casos positivos y 946 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones una se registró en la CESA y corresponde a un masculino de 30 años sin ninguna comorbilidad. En el IMSS se registraron 6 defunciones que corresponden a dos masculinos de 61 y 63 años de edad respectivamente, ambos sin ninguna comorbilidad, un masculino de 89 años, una femenina de 49 años con obesidad, un masculino de 91 años con tabaquismo y un hombre de 51 sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 10.686 casos negativos y 636 casos negativos se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 3.138 se han registrado en la CESA, 1.998 en el IMSS, 570 en el Issste y 462 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 374 se han registrado en la CESA, 431 en el IMSS, 133 en el Issste, 1 en un domicilio particular y 7 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 1.042 casos, Apisaco 688, Chautempan 447, Guamantla 372, Zacaterco 281, Contla 241. San Pablo del Monte 198, Yauquemecan 168, Calpulalpan 164, Tlaxco 150, Totolac 141, Santa Cruz Tlaxcala 125, Tetla 124, Papalotla 122, Ixtacuixla 121, Apetatitlán 119, Panotla 110, Nativitas 96, Xalostoc 89, Zompantepec 85, Teolocholco 80, Amahac 79, Xicot 570, Tlatlal Telulco 65, Tepeyanco 61, Tenancingo 58, Tepetitla 51, Tetla Tlauca 49, Tegexquitla y Xaltocan 45, Nanaca Milpa 41, Hueyotlipan 40, Coapiaxtla y Huaxinco 39, Tetlanocan 38, Ixtenco 37, Nopalucan 35, Ayometla 31, Tocatlán 30, Tazitlaltepec y Terrenate 27, Alzayanca 26, Ayocomanitla 25, Xilosostla 23, San José Teacalco y Coajomulco 22, Atlangatepec y Sanctorum 21, Acuamanala 19, Texoloc 16, Españita y Mazatecoxco 15, Muñoz de Domingo Arenas y Santa Apolena Teacalco 13, Quiletla 11, Zacualpan 10, Emiliano Zapata y Benito Juárez 7, Lázaro Cárdenas y Tecopilco 6. En el acumulado de lamentables fallecimientos se suman 6 defunciones de reciente confirmación que se registraron en el IMSS, las cuales corresponden a dos mujeres de 51 y 44 años, ambas con obesidad, un masculino de 41 años sin ninguna comorbilidad, una femenina de 53 años con diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica, así como un masculino de 60 años y una mujer de 24 años, ambos con hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica. Con información de la redacción, Ahora Noticias.